Sí, uno, dos, uno, dos, probando. Listo, grabando. ¡Acción! Vin Suntory reunió a sus mejores marcas en una casa muy especial y los convirtió en divertidos y curiosos personajes, como yo, dentro de una obra de teatro muy, pero que muy inmersiva. ¿Por qué haría algo así? Pues porque quería que la categoría de bebidas espirituosas creciera todo lo que da y, además, hacerles saber que ahora el consumo en casa ha conquistado momentos muy especiales. Pero adelante, adelante, echad un vistazo y veréis todo lo que pasó. Yo soy Nacho. Mi trabajo principalmente era enseñar la casa a los nuevos compañeros de piso, o sea, los clientes de Vin Suntory, guiarles por todo el espacio y presentarles a esas marcas que ya vivían aquí y que se morían por conocerles. Bueno, cuando digo marcas, quiero decir personas. A mí lo que me gusta es estar a mi rollo. Ya sabes, tiempo para ti. Encontrar ese momento para cuidarte. Y eso fue lo que les contaba. Incluso les invité a quedarse. Pero bueno, tenían que conocer a vos. Somos Rocío y Jorge y estamos súper enamorados. Tanto que todavía no sabemos quién quiere más a quién. Lo nuestro es disfrutar de los detalles. Cuando vinieron los nuevos compañeros de piso, vivimos uno muy especial. Aunque también nos encanta estar juntos. Por eso celebramos todo lo que haya que celebrar. Pero lo celebramos juntos. Aunque siempre hay tiempo de desconectar. De chill. Ese es mi momento favorito. Momento de desconectar, de echarte unas risas y vivir la buena. Y para terminar con un recuerdo inolvidable, los nuevos compis de piso se llevaron un regalo de todos los de la casa. Esto fue Combinando Momentos en tu Casa. Toda una experiencia para que Vince Untore y sus clientes vivieran un 2024 muy especial. ¡Corten! 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 Gracias por ver el video.